Presentamos a continuación el resultado final de las elecciones internas correspondientes a la serie HFG que corresponde a la Villa de Bichadero. Para el órgano deliberativo departamental, el partido más votado fue el partido nacional con 803 votos, seguido del partido colorado 307 votos, partido frente amplio 208 votos, partido cabildo abierto 87 votos y partido basta ya 2 votos. Esto ha hecho un total de 1428 votos emitidos a los que se suman 12 votos en blanco y 6 sobres con hojas anuladas. Los 12 circuitos cuentan con votos observados, un total de 1.568 votos sobre 3.603 ciudadanos habilitados, lo que representa un 39,63% de asistencias a las urnas. Nos vamos a continuación a los resultados de votaciones para elegir a los representantes del órgano deliberativo nacional. Partido nacional 760 votos, partido colorado 301, partido frente amplio 225, partido cabildo abierto 75 y partido basta ya 2 votos. Total 1.384 votos emitidos, 12 votos en blanco y 6 anulados. Nos da un total de 1.568 votos sobre un total de 3.603 personas habilitadas para votar, lo que corresponde a un 38,41% de presencia en las urnas en estas elecciones internas que se refiere a la serie HFG de Pichadero. Resultados a nivel del Departamento de Rivera. Vamos a darles los resultados de las tres listas más votadas de cada partido. Partido Colorado, órgano deliberativo departamental, 11.428 votos. La lista 2000 fue la más votada con 6.850, luego la lista 121 con 1.997 y la lista 1.225 con 560 votos. En lo que refiere al órgano deliberativo nacional, o sea, para elegir a los convencionales a nivel nacional, un total de 11.245 votos para el partido colorado. La lista más votada fue la 2.002 con 3.908, seguida de la lista 252.000 con 2.225 votos. Y luego en tercer lugar se ubica la lista 123 con 1.979 votos. Nos vamos a los datos del Partido Nacional para la elección del órgano deliberativo departamental. Total 9.269 votos. La lista más votada, la 15.15 con 3.121. Segundo lugar, la lista 12 con 1.145. Y en tercer lugar se ubica la lista 440 con 698 votos. En lo que refiere al órgano deliberativo nacional, un total de 8.596 votos. Lista 15, 2.906. Lista 5, 1.151. Y lista 15.003, 735 votos. Nos vamos a tiendas del Frente Amplio para la elección del órgano deliberativo departamental. 4.688 votos. Las tres listas más votadas, 1.609 con 782 votos. Lista 228 con 580. Y lista 2001 con 566. Para la elección del órgano deliberativo nacional, fue un total de 5.061 votos para el Frente Amplio. Lista 609 y la más votada con 844. Seguida de la lista 1.001 con 554 votos. Y en tercer lugar la lista 1.933 con 446 sufragios. Por último, en nuestro informe les ofrecemos la cantidad de votos obtenidos por candidatos según cada partido. Damos comienzo con los candidatos del Partido Colorado. Carolina H. 20 votos. Zayda González, 4. Gabriel Gurméndez, 2.143. Andrés Ojeda, 841. Robert Silva, 339. Y Tabaré Viera, 7.882 votos. El más votado a nivel del Partido Colorado en el Departamento de Rivera fue Tabaré Viera con 7.882 votos. Nos vamos al Frente Amplio. Carolina Cose, 1.641 votos. Andrés Lima, 489. Y Yaman Duorzi, que fue el más votado dentro del Frente Amplio en el Departamento de Rivera, obtuvo 2.901 votos en esta elección interna. Y cerramos nuestro informe con los candidatos del Partido Nacional. En primer lugar, Álvaro Delgado, 5.037 votos. Seguido por Laura Raffo, con 1.940. Luego se ubicó Jorge Gandini, 426 votos. Carlos Iafiliola, 35. Y por último, Roxana Korbran, con 3 votos solamente. Este ha sido entonces un completo informe de los resultados finales de las elecciones internas a nivel de Bichadero y luego a nivel del Departamento de Rivera. Gracias. Gracias por ver el video.